Durante la celebración del 44 aniversario del Centro de Atención Múltiple Nº 1 en Nogotlán, madres y padres de familia como Barinesi Delgado Sochipa coincidieron que la institución ha transformado positivamente la vida de sus hijos con discapacidad. Gracias a los servicios educativos especializados y el apoyo que se ofrece en este centro, los niños pueden desarrollar sus habilidades al máximo y disfrutar de una educación de calidad. Los profesores que le han tocado a mi hijo, todos muy profesionales, preparados, capacitados y pues bueno, orgullosa de que mi hijo forme parte de esta institución. Shanadi Barraburto y Landy Gómez Hernández destacaron que el CAM 1 brinda una atención integral a los estudiantes con discapacidad, ya que les ofrece servicios educativos desde el nivel inicial hasta la secundaria, que les permiten a los alumnos desarrollar sus habilidades y prepararse para su futuro. Me agrada la escuela, es una escuela muy amplia, los maestros están muy preparados, todas las actividades que les enseñan están muy bien, es una escuela muy grande y el trato es muy bueno, muy bueno, los maestros están preparados, el maestro de artes, el maestro de educación física, todas las actividades que hacen son muy buenas para ellos. Ha estado bueno desde el kinder, ella ha estado desde el kinder aquí en esta institución, por cuestiones de mi trabajo la tuve que retirar en un tiempo de primaria, regresó y regresó a secundaria, me sorprendió que había secundaria y talleres para la vida y pues aquí la tengo y me ha parecido hasta ahorita excelente el trabajo de las maestras, la dedicación, cómo se organizan, desde dirección, bueno al menos de mi parte con mi hija no he tenido ningún problema hasta ahorita acerca de la atención de la educación y pues para mí está muy bien hasta ahorita. El CAMU no es un referente en la educación inclusiva, pues se enfoca en impulsar el desarrollo integral de sus estudiantes al tiempo que trabaja para eliminar las barreras que limitan su aprendizaje. Con información de la redacción Coracid Noticias.